como puedes ver aquí le han enviado 10 dólares felicitaciones por tu pago gracias por confiar en hola te saluda franco con imperios digitales y si quieres aprender a cómo ganar 10 dólares a tu cuenta de paypal dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botón de abajo y activen las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros vídeos que publicamos a diario ahora voy a ir a mi computadora y voy a enseñarte rápidamente a cómo ganar 10 dólares y 10 dólares a tu cuenta de paypal ok estamos en mi computadora y voy a enseñarte rápidamente a cómo ganar 10 dólares a tu cuenta de paypal are you ready let's go no sin antes presentarles al emperador digital del día de hoy él es nueva era digital quien comentó en nuestro último vídeo llegando temprano a ver el vídeo del día de hoy gracias franco por aportar tanto valor en todo tu contenido la verdad que todo esfuerzo tiene su recompensa sin duda que el dinero si puede comprar la felicidad muchas felicitaciones franco atentamente ray muchísimas gracias ray por tu comentario eres el emperador digital del día de hoy a propósito si quieres que tu mensaje aparezca en nuestro próximo vídeo lo único que tienes que hacer es dejar un comentario de valor algo que nutra nuestra audiencia y tu mensaje podrá aparecer en nuestra próxima publicación saludos ray de nueva era digital muchísimas gracias por tu mensaje vamos con la estrategia para el propósito de este vídeo tengo algo muy interesante es una forma de generar 10 dólares a tu cuenta de paypal y no se preocupen que les voy a brindar pruebas de todo funciona en españa y casi todos los países de latinoamérica obras a través de paypal obviamente o también a través de tarjetas de regalo de amazon no necesitas tener experiencia no te preocupes te voy a explicar paso a paso cómo funciona esta página puedes hacerlo desde tu pc tu tableta tu celular y lo mejor de todo prepárense porque funciona para personas de 14 años en adelante escuchaste bien así que si tú eres alguno de ellos que me ha estado contactando estas últimas semanas franco tengo 15 años franco tengo 16 años cómo hago para ganar dinero bueno esta estrategia va para ti al final del vídeo aprenderás a cómo ganar 10 dólares obviamente no puedes vivir de esto pero son 10 dólares que de algo te va a servir are you ready let's go para el propósito de este vídeo vamos a utilizar una página que se llama para darán gif hunter club gif hunter club punto info voy a dejar el nombre aquí gif hunter club punto info es una compañía la cual su nombre original es innovative whole s él es una compañía española con sede física en bilbao saludos a todos mis hermanos españoles sobre todos aquellos que están en la región de bilbao es una página gpt que peito que significa que peito obtengo que te paguen para muchas veces por hacer clic hacer tareas marketing de afiliación etcétera esta página ha pagado más de cuatrocientos quince mil dólares y como puedes ver aquí dice quinientos mil ya pasaron los cuatrocientos quinientos quince mil dólares que eran de hace unos días quinientos mil dólares eso significa medio millón de dólares de valor de los premios enviados o sea han pagado a sus usuarios personas comunes y corrientes como tú y como yo quinientos mil dólares así que esta página es muy muy prometedor y perfecto lo único que tienes que hacer es registrarte y aquí viene lo bueno hay dos formas en las cuales tú puedes ganar o registrarte solamente ya sea si te registras sin link de afiliación de otra persona ellos te van a regalar setenta y cinco centavos que es setenta y cinco centavos de dólar pero si tú te afilias con un link o sea de una persona que ya tenga un link afiliado que ya esté trabajando con la página ellos te van a dar cien centavos que son un dólar yo no voy a poner mi link afiliado porque quiero darle la oportunidad a ustedes que pongan sus links afiliados abajo en la en los comentarios de este vídeo ok para que si tú estás en estos momentos viendo este vídeo regístrate busca el código afiliado de alguno de nuestros compañeros y utilízalo para que tú puedas ganar cien centavos solamente por registrarte que eso es un dólar perfecto listo lo único que haces es pones tu email empiezas ellos te van a mandar un email para que lo confirmes busca tu bandeja de spam tu bandeja de promoción de correos no deseados porque en mi caso me llegó ese correo de verificación a mi bandeja de correos no deseados tuve que jalarlo para poder yo verificar y ellos te permitan que te registres con esta página y puedas comenzar a ganar puntos ganar regalos y cobrar al menos 10 dólares a tu cuenta de paypal como puedes ver aquí hay diferentes formas de pago en este caso yo personalmente utilizo paypal puedes también utilizar tarjetas de regalo de amazon etcétera pero sinceramente yo les recomiendo a todos que utilicen paypal es lo más fácil es gratis recibes el cash directo ya con paypal tú puedes hacer lo que tú quieras comprar tarjetas de regalos o transferir ese dinero a tu cuenta de banco lo que quieras hacer perfecto listo entonces una vez que tú te registras qué es lo que vas a hacer vas a llegar a tu oficina virtual mira este look me encanta esta oficina virtual de la página en la cual vas a tener diferentes opciones como puedes ver en este caso aquí me aparece que yo tengo 1841 centavos pero vas a ver tú directamente muros de ofertas encuestas encuestas diarias tareas videos hay muchas formas de ganar dinero con esta página así que presta mucha atención perfecto listo ahora tú puedes decir franco qué es lo que yo tengo que hacer una vez que estoy aquí por ejemplo puedes darle clic a muro de ofertas y mira todas las ofertas que te van a aparecer desde one ads adgate media adsense media esta página o esta compañía en general tiene muchos contactos con otras páginas de que pay to entonces por eso tú puedes simplemente aplicar basado en tu país basado en tu demografía te van a aparecer las ofertas lo único que tienes que hacer es darle clic y ganar centavos como puedes ver puedes ganar 12 centavos 600 centavos 700 centavos 97.5 centavos dependiendo ok entonces una vez que tú estás dentro de la página simplemente le das clic al muro de ofertas y puedes tú escoger las ofertas que tú quieras hacer está también ofertoro que es la oferta que casi siempre en todas las páginas de que pay to es la que yo recomiendo lo único que haces es le das clic a ofertoro y puedes ver diferentes ofertas por ejemplo por ésta te dan 360 centavos por ésta te dan 9 yo te sugiero que trates de llenar las que te dan más centavos para que así puedas llegar a ese dólar por ejemplo por 100 centavos son un dólar por 360 centavos es básicamente 3 dólares y 60 centavos de dólares es bastante pero también tienes que tener en consideración que por las que te dan más centavos ellos te van a preguntar inclusive o te van a pedir muchas veces información que quizás tú no quieras dar como número telefónico dirección y demás ahora yo sugiero que tú hagas lo que te brinda más centavos porque si tú puedes ganar más dinero hay personas que no se sienten cómodas brindando su número telefónico a mí no me importa en realidad muchas veces lo brindo simplemente porque quiero esos puntos quiero esos centavos para así poder ganar y brindarles a ustedes la prueba de que yo he generado dinero con las páginas porque de lo contrario si voy haciendo de menos en menos en menos nunca voy a llegar a esos dólares ok así que es up to you por ejemplo esta de acá que es 9 centavos es muy muy probable que te tome 10 segundos ok pero son 9 centavos a diferencia de que haces una que tenga 360 centavos eso es más de 3 dólares capis perfecto ahora con esta página también tú puedes llenar las famosas encuestas sí y como puedes ver hay muchísimas encuestas dentro de tu oficina virtual lo único que tú haces es darle clic a aquí encuestas y te van a aparecer todas las encuestas y cuánto te van a pagar por ejemplo por esta encuesta que te toma 7 minutos te van a pagar 28 centavos de dólar por esta otra encuesta que toma 8 minutos te van a pagar 2 dólares con 80 centavos como puedes ver la diferencia así que lo único que haces es darle clic una vez que tú estés dentro de tu oficina virtual si te aparecen esas encuestas no te demores no te digas no lo hago mañana lo hago pasado porque muchas veces desaparecen porque así como tú hay personas en todas partes del mundo que están dentro de esta página y están llenando sus encuestas para poder llegar a ese dólar 2 3 4 5 y finalmente puedan cobrarlos capis listo listo ahora puedes decir franco que otra forma hay para ganar con esta página las encuestas diarias y las encuestas diarias podría yo decirte que es diferentes a las encuestas que vas a ver dentro de tu oficina virtual porque porque estas desaparecen cada 24 horas son ofertas o mejor dicho encuestas que te aparecen solamente por 24 horas entonces tú te metes a tu perfil supongamos un lunes y vas a ver diferentes encuestas si tú te metes a tu perfil el miércoles estas encuestas ya no van a estar van a ver otras encuestas del día entonces nunca está de más simplemente le das clic por ejemplo aquí te dan 52 centavos por esta encuesta 97 casi un dólar en realidad esta página paga muy bien si tú te pones a pensar la mayoría de encuestas la mayoría de tareas que te he mostrado tienen de 50 centavos en adelante o puedes ver 50 centavos 97 77 65 eso significa que prácticamente haciendo dos encuestas dos tareas ya estás en ese dólar ok listo ahora puedes decir franco que otra forma hay para ganar con esta página y son los vídeos algo que yo no sugiero ok personalmente yo no he hecho los vídeos porque en realidad te pagan muy poquito esta página antes pagaba más por los vídeos pero en este caso puedes ver que hay tres centavos por ver al menos 60 páginas en las que recibes solamente estos tres centavos y puedes hacerlo solamente con 150 páginas por día así que si por allí te faltan unos 3 6 9 centavos para llegar a ese dólar o esos dos dólares no está de más pero es algo que no te sugiero gasta tu tiempo más con los muros de ofertas encuestas y encuestas diarias capis perfecto listo ahora esto es algo que me gusta mucho que es su plan de afiliados y recuerda cuando comenzamos el vídeo yo te dije si tú te registras sin un link de afiliado o sea que nadie te haya brindado ese link ese código afiliado ellos te van a dar 75 centavos de dólar pero si tú usas el código afiliado de cualquier otra persona ellos te van a dar 100 centavos que son un dólar en este caso lo único que tú haces es copias tu link de afiliado y se los brindas a todos tus conocidos personas amigos familiares y demás cómo te van a pagar ellos tú lo único que haces es brindas ese código afiliado y ellos te van a brindar un porcentaje de lo que las personas generen y es así como tú también puedes adherir agregar esos pequeños centavos poco a poco hasta llegar al 1 2 3 4 5 dólares 10 dólares en este caso que es lo que yo he ganado con esta página y te voy a brindar mis ganancias en unos minutos pero muy fácil lo único que haces copias este enlace que está acá ok lo copias todo se lo brindas por correo electrónico por facebook por twitter por whatsapp a tus conocidos gente que también quiera hacer dinero unos cuantos dólares en internet nunca le cae mal a nadie ok perfecto ahora qué otra forma franco es muy sencillo y esto es algo que me gusta y quiero brindártelo esto en realidad no lo ofrecen muchas páginas por decirte en realidad he visto esto solamente en todas las páginas que yo he trabajado diría el 10% nada más y es una muy buena forma de incentivar a los usuarios tantos como tú y yo para que podamos seguir generando ingresos como puedes ver hay algo que se llama los testimonios y ellos te van a brindar también centavos por por ejemplo tú mostrar tu primera ganancia supongamos esta ganancia de aquí ok en la cual te pagan 10 dólares o esta ganancia que está aquí que también le han pagado 10 dólares a esta persona y puso su testimonio que puso terminé de pedir mi primer pago y sin darme cuenta en cuestiones de minutos tuve el pago en mi cuenta así da gusto trabajar y estar en esta plataforma se las recomiendo entonces qué es lo que tú haces simplemente le das clic a testimonios y ellos te van a brindar una opción en la cual tú puedes brindar tu testimonio en tus redes sociales o inclusive puedes hacer un vídeo o puedes ponerlo en tu perfil de facebook tienes que tú darles el link tienes que llenar unas instrucciones que ellos te van a dar y si tú llenas esos requisitos ellos te van a brindar centavos así de simple y sencillo es otra forma en la cual esta página también a ti te va a remunerar capis listo ahora ahora que tenemos aquí tenemos las rifas y quiero que sepas que ellos todos los meses hacen rifas en los cuales brindan diferentes premios como puedes ver aquí tú puedes usar los tokens que es una moneda virtual por ejemplo para acceder a este juego de xbox ellos te piden 20 tokens que tú los puedes rifar o cambiar o exchange intercambiar por esos centavos que ellos te brindan no te sugiero que lo hagas siempre porque como tú puedes ver aquí hay diferentes números de participantes por ejemplo de 162 participantes solamente una persona va a ganar este juego de 703 participantes solo una persona va a ganar este juego entonces por allí si tienes unos cuantos centavos extras puedes tú usarlos una vez al mes para esas rifas nunca está de más no es algo que yo sugiera porque aquí en realidad es al azar muy probable que no ganes tus probabilidades son pocas pero nunca está de más ok listo ahora franco esto es lo más importante como me van a pagar te van a pagar ya sea por paypal solamente necesitas 530 centavos que es básicamente 5 dólares para que tú puedas cobrar tus primeras ganancias con esta página o de lo contrario necesitas 1000 centavos que son 10 dólares para que tú puedas adquirir una tarjeta de amazon o una amazon gift card ok perfecto entonces qué es lo que tú haces muy sencillo una vez que escoges paypal como en mi caso lo único que haces es te vas a seleccionar producto y escoges cuál tú quieres en mi caso yo escogí paypal 10 dólares porque tenía la cantidad de centavos para poder llegar a esa cantidad que son 10 dólares y poder canjearlos a mi cuenta de paypal simplemente le das confirmar y ellos te van a mandar a tu cuenta de paypal desde innovative whole media technologies sl como puedes ver aquí le han enviado 10 dólares felicitaciones por tu pago gracias por confiar en gift hunter club y eso es todo me gustaría decirte que hay más pero en realidad esto es una forma sencilla de generar ingresos en internet como puedes ver lo puedes hacer desde los 14 años en realidad no hay muchísimas páginas que yo te pueda decir oye le tienes que tener 14 años como mínimo esta es una de ellas muy probables porque necesitan también el punto de vista de consumidor de una persona joven quizás que no sea todavía mayor de edad puedes cobrar a través de paypal tus primeros 10 dólares nunca está de más puedes hacerlo el celular tableta y funciona en españa y casi 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 en todos los países de latinoamérica ahora sí se despide franco dorival con imperios digitales no sin antes no sin antes hacerte una pregunta si tú estás interesado o interesado en construir un negocio real en internet me refiero a miles de dólares todas las semanas como esta imagen que está aquí 38 mil dólares en tan solo 31 días voy a dejar un link en la descripción de este vídeo primer link el curso gratis donde te revelo absolutamente todos mis secretos ahora sí se despide franco dorival con imperios digitales hasta un próximo 5 ah ah Gracias por ver el video.